Fuera de lo que tiene que ver la Izquierda Archale y el análisis que tiene la Izquierda Archale, cualquier acto violento es rechazado y no tiene ningún sentido, y mucho menos en una universidad. Respecto a esto que ya digo, que rechazamos de plano y no tiene... No tanto eso, sino como el hecho de que el caso...